hola gente aquí seguimos en lego city undiscovered digo joder que fallo más grande en lego marvel superhéroes y nada tengo que a ver vamos ojo de halcón supongo que esto es para el spider man es pues no para spider man no te caigas vamos a Spiderman vamos se ha hecho una escalera Spiderman esto es para guardar guardar y continuar se acabo de empezar venon veneno veneno a ver a ver a ver que es eso que son esos bichos experimentos el laboratorio está abandonado a guardar y continuar ¿de vas venon? mierda Parece que no hay energía Si encontramos un generador Podremos restablecerla ¡Lo destruyo! ¡Destruido todo! Qué pena que no está Hull Para romperlo todo ¡Ey! ¡Salta! ¡Salta! ¡Sante ahí! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Vamos allá ¡Vamos Spiderman! ¡Tira fuerte! Ahora montamos esto ¡Ojo de halcón! ¡Tu turno! ¡No! Eso es de vida negra ¡Cada uno hace una cosa! ¡Piratea! Esperamos a que piratee ¡O toca! ¡Ah! Vale Todo esto supongo que esto irá así Pues no sé cómo va la verdad No sé o qué hice ¡No, no, no! ¿Qué quiero así? Pues... Ah, vale. Menuda tontería. Menuda tontería era. Un provechejo. ¡Vamos! ¡Joder con meterme afuera! ¡Vamos Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Spider-Man! ¡Ey! ¿Cómo te atreves a sentarte a Spider-Man? ¡Es como si estuviesen saliendo de las paredes! ¿Qué van a estar saliendo de las paredes? Ya quedan más que cuatro. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Listo! A ver, hay que hacer algo aquí. A ver... Vale. Ya no entiendo. Tú te quedas a... Tú te quedas aquí. Vamos a joder con... ¡Eh! ¡Deja de electrocutarme! ¿Cómo lo atreves? Toma. Me ha tirado cosas. Me voy a lanzarle flechas. Vale, pues ya está abierta. ¡Ah! ¡Más bichos! ¡Spider-Man! ¡Vamos allá! ¡Venga, vamos, chicos! ¡Vamos a por Venom! ¡Venga, vamos, chicos! Toma. Pues nada, aquí nadie monta nada. Pues vamos a ver si se puede entrar por aquí. Pues nada. No. Pues nada. No. Pues ya está ¿Y ahora qué? Ahora sí que te deja montarlo Y que he montado Vamos a jugar con Un altavoz Ah claro, es que el sonido es lo que le molestaba al Al simbioide Punto de contra ¿Qué hace ahí el creador de los comis? Es la segunda vez que le veo en el juego Bueno pues hasta aquí el vídeo El vídeo de hoy chavales Espero que os haya gustado Si es así votadlo Y si queréis ver más Suscribiros al canal ¿Qué ha pasado? Un saludo Un saludo Un saludo Y hasta el próximo vídeo chicos Adiós, espero que os haya gustado Y así no olvidéis darle a like chavales Que lo disfrutéis